Música Estamos en este encuentro de Cluster, que es el Cluster, Cluster Yale, como habrán visto en muchos medios de comunicación, que incluso las empresas han pagado espacios, tanto en medios gráficos como radiales y televisivos, vendiendo esta nueva imagen publicitaria con un nivel de marketing y poder decir también demostración de poder político y económico que es apabullante. Incluso a nosotros no se nos permite entrar a la zona para formar parte de las charlas, de los debates, había que acreditarse, salía 1.500 pesos la acreditación, incluso pagándola tampoco te asegurabas la posibilidad de entrar, pero se puede ver desde las rejas mientras estamos filmando, la policía provincial habrá notado también impide el acceso, que incluso hasta hay helicópteros, como para trasladar a aquellos que no quieran recorrer estos indeseables metros en los cuales hay una población viva que reclama, reclama, lucha y denuncia precisamente estas prácticas que tienen que ver con el saqueo de la tierra, a beneficio obviamente del 0.2% de la población mundial. Hacia eso se dirige la cultura del automóvil, ni más ni menos que es tener aún más recursos no renovables para hacer andar las máquinas de poder. En este detalle se han juntado empresarios, políticos y obviamente toda esta mirada colaboracionista con este régimen de la expansión de la frontera extractivista, en este encuentro que se denomina marquetineramente, lleno de promotoras muy bonitas y muy bien pintadas, el clúster, ¿no? ¿Cómo vender esta imagen de calavera y tibias cruzadas de la mejor manera posible? Frente a eso estuvo el reclamo y la denuncia precisamente frente a este encuentro por el saqueo y la muerte. ¡Sáquenle con los milicos de fondo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Desconoce el video? ¿Qué objectives lo desconoce? Desconoce el trabajo nuestro Por supuesto Lo incluye en todo el expediente En fojas Muchas más Mucho más atrás Pero lo desconoce A raíz de esto Nosotros salimos a denunciar este Avances En principio Sobre este Territorio Esta pequeña porción De territorio dentro de la provincia de Neuquén ¿Y realmente por qué el extractivismo ahora está posando su mirada específicamente en esa zona que, como nos contabas, representa casi el 0,8% del total de las áreas protegidas de Neuquén? Bueno, Agucamagüida está ubicada a 260 kilómetros más o menos de la capital neuquina, tiene una biodiversidad muy importante, protege uno de los ambientes de estepa más escasos protegidos dentro de los sistemas de áreas naturales protegidas, tanto provinciales como nacionales, como es la estepa de monte y la estepa patagónica. Tiene una gran importancia en esto. Y el desarrollo hidrocarburífero dentro del área se da en realidad hace muchos años, inclusive antes de la creación del área. Cuando se crea el área ya había alguna actividad por ahí incipiente, lo cual en algún momento eso se respeta porque era previo a la creación, pero fue avanzando con el correr de los años, inclusive después de la promulgación de la ley de áreas protegidas en el 2008, siguió avanzando y no hay ley que se respete, no hay decreto de creación, no hay plan general de manejo que respete el manejo y la conservación que debe tener el área. Un área protegida, así como para redondear, se crea con un objetivo primero que es la conservación de la biodiversidad y sus recursos culturales asociados. Ese es el objetivo primero de creación de un área natural protegida. Todas las actividades que se desarrollan en relación a eso son permitidas, las que van en contra de esos objetivos no pueden ser permitidas. En eso el gobierno provincial no tiene ningún tipo de distinción entre funcionarios, digamos, que esté quien esté al frente, digamos, la marcha sobre estas decisiones es elocuente. No, sí, en realidad el gobierno provincial siempre ha puesto funcionarios por ahí un poco tibios con el tema del manejo de las áreas protegidas, pero en este caso en particular el director provincial de recursos naturales entregó, digamos, el área protegida como si fuera un pedazo de territorio cualquiera. No solo se quedó callado o se hizo un lado para que decidan por ahí otros funcionarios del sector, sino que él se pone al frente de la decisión y la lleva adelante. ¿Qué empresa es la que está involucrada en esto? La multinacional que está avanzando sobre la Ocamagüida. Bueno, en el pozo no convencional específicamente la empresa Total, que lo que nosotros decimos es que la empresa Total es una empresa francesa donde este tipo de explotación no convencional está prohibida en su país y que vienen a explotar acá a la Argentina, a Neuquén específicamente adentro de un área natural protegida, lo cual, bueno, han encontrado un sistema de leyes que no se aplican y que está todo bien para eso, entonces, bueno, han visto, digamos, una matriz en la cual poder meterse. Y, bueno, hoy en el mundo nosotros hemos hecho alguna búsqueda a ver si hay algún tipo de explotación no convencional en algún área natural protegida del mundo. No hemos encontrado, tenemos este triste récord de ser los primeros de tener un parque provincial donde haya este tipo de explotación. Hoy la discusión se está dando a nivel mundial en aquellos países donde se permite este tipo de explotación es a la distancia, qué distancia se puede hacer de un área natural protegida, pero nunca adentro. Nosotros nos vamos rápidamente, les decía un corte y seguimos con esta emisión especial desde Cartago, acá en el encuentro de repudio al clúster en la Patagonia. Ya venimos.